chiririririri chiriririririririririririririra nananananana nanananananana talna tn ahi que tal ones como estamos bienvenidos de vuelta al canal hoy estamos de vuelta al mudar de el future fight así como le diste en el título hoy vamos a empezar la fase 20 del enano negro vamos a ver que tan complicada está y pues obviamente vamos a utiliza al team pero como primera instancia para pegarle al jefe mundial Si no vieron el video pasado es Obteniendo el record de menos de 100 segundos La misión para poder desbloquear la fase 20 del henado negro Yo realmente creí que la iba a tener que desbloquear con cristales Pero no, soy demasiado pro para este juego Y lo pude pasar con calmita y salivita Y pues bueno, dicho esto tengo que comentarles varias cosas Para empezar La bruja escarlata hace más daño que Iron Man Yo no entiendo por qué Si Iron Man está mucho mejor O sea, en plan más equipado Es Tier 3 Pero como que a Marvel Future Fight le vale cacahuate Y como que nerfea a los Tier 3 Creo que el único que nunca han nerfeado es el Capitán América Porque muchos me comentaban que a Thor también lo habían nerfeado Spider-Man quién sabe si lo habrán nerfeado La verdad yo creo que Es una vergüenza lo que le ha hecho este juego a los Tier 3 Tanto que cuesta conseguir los fragmentos de cubo Y tanto que cuesta conseguir los libros Como para que de repente los tengas y te les nerfean el poder Como que no se me hace nada justo En teoría los Tier 3 deberían de poderse pasar las fases 20 de los jefes mundiales Como si nada Digo, es un Tier 3 Ya dejó de ser un Tier 2 Los jefes mundiales estaban hechos para Tier 2 Entonces Pues bueno Ojalá, ojalá Pues lo piense bien en Marvel Y vuelvan a arreglar los Tier 3 Porque de verdad El daño que ocasionan Bueno, al menos el de Iron Man da pena Y está súper bien equipado Lo tengo bastante roto al Iron Man Pero aún así Siento que a veces no hace nada de daño De hecho les digo que la Bruja Escarlata hace más daño Puedo casi garantizarles que hace más daño la Bruja Y la verdad es que da mucha vergüenza que el Tier 3 haya sido esto Pero bueno Lo importante aquí es que logramos vencer al jefe mundial Ahorita van a ver cómo lo vencemos Y con cuánta vida nos quedamos Porque también esa es otra Creo que Debido haber mejorado al Capitán O al Thor a Tier 3 La verdad mejoran más que Iron Man Pero ya saben que aquí somos Team Aerogón de corazón Y como somos Team Aerogón de corazón Pues mejoramos primero a Iron Man Y ahí nos acabamos el oro y los materiales primero en Iron Man Claro que sí Eso, 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 campeón Y pues bueno La verdad Antes que usaba Antes cuando usaba la habilidad del Tier 3 de Iron Man La cancelaba Y si la cancelas Como que no se quedan Las otras armaduras disparándole Entonces Si vas a subir a Iron Man de Tier 3 Tenlo en cuenta Porque si cancelas la habilidad del Tier 3 Y no dejas que termine Las armaduras no se quedan en el suelo Y por ende no te ayudan Y pues pierdes mucho, mucho daño Que en teoría deberías estar ocasionando Con el Con el Tier 3 O sea Las armaduras te sirven como para hacer más daño Entonces Y le cortas la habilidad Y le cortas todo Eso al Tier 3 Pero lo único que vas a ocasionar Es que hagas menos daño Entonces Van a ver partes del video Donde salen las armaduras Y lo golpean Y donde no salen las armaduras Porque cancelo la habilidad Porque me van a pegar O por cualquier motivo O el jefe mundial Me esquiva el golpe Y no salen las armaduras Pero si se fijan Ya estoy tratando De dejar las armaduras En el suelo Y pues bueno No es que te ayuden En plan muy bestia Porque nomás tiran un rayo Muy normal Le deberían de poner más ataques A las armaduras O yo no sé Deberían de De mejorar A Iron Man Y a todos los demás Tier 3 Incluyendo a Spider Man Y al Hombre de la Hormiga Por favor En Marvel Mejoralos Y vean 2 minutos 17 Estamos ahí Luchando por Por 5 barras de vida Que le quedan Al jefe mundial Que yo no sé Si entre menos vidas Tenga más defensa Gana O yo no entiendo Pero vean Vean el daño Que le voy a hacer Ya vieron No le estoy haciendo nada Y es una habilidad Es un golpe De un tier 3 Entonces Esa puede ser otra Que entre menos vida Tenga más defensa Gana Vean O sea La habilidad número 5 Con el obelisco De aumento De 200% de daño Parece como una burla El daño que le ocasioné Entonces Vean Nada más Uy Me quedé sin nada De vida Y no teníamos Anti-Venom En Strikers Entonces Le sufrió un poco Le sufrió un poco más Pero vean Y de repente Le vuelvo a dar el mismo hit Y si le hace daño Entonces No sé Si saque como un escudo O Simplemente le dé ganas De aguantarte más el golpe Porque hay veces Que le das el hit Y le haces muy buen daño Vean la habilidad del tier 3 Casi le baja media barra de vida Y no se la bajó O sea Y luego hay veces Que de repente le pegas Y como que haces más daño Con el hit Aunque la potencia Es la misma Vean Por ejemplo Ahí me canceló la habilidad Y le estaba dando Con todo el rayo En toda la cara Entonces No sé muy bien El funcionamiento De los jefes mundiales Pero vean Ahí no se activó el obelisco Le hice más daño Que con el obelisco activado Entonces Son cosas muy raras La verdad Yo todavía no acabo De entender El funcionamiento De este pedo Pero miren Se pudo pasar Fase 20 completada Que sepan Que ya tengo El enano En fase 20 Yo creo que ya voy a empezar A farmear A otro jefe mundial Para llegar a la fase 20 Y me dieron Un suministro azul Y muchos dicen Que salen muy buenas recompensas En estos suministros Vamos a abrir el nio A ver que tal Pero primero voy a enseñarles Como tengo a Iron Man Vean el top de mi Iron Man O sea Es de lo mejor que hay Aquí tienen Las estadísticas Tienen el equipo Nomás me falta un uru Para subirlo a mítico Nomás me falta un uru Y lo subo a mítico Fuerza de Hull cabreado Con todos los isos Obelisco de daño Con daño crítico Uniforme el mítico Todavía los uniformes De mejora No están en el mítico Pero bueno Le estoy haciendo Lo posible por subirlos Y pues la verdad Que les puedo decir Es bastante Bastante complejo El tema de los jefes mundiales Y pues bueno Ahí tienen mis cromos Como se los enseñé En el video pasado También Aquí Eso no se los enseñé Estas son las únicas colecciones De cromos Que tengo hasta el momento Y pues bueno Vamos a abrir el obelisco A ver que puede tocar En un obelisco azul De jefe mundial Bueno Tocó No es la mejor Que te puede dar Porque hay Esta Es la penúltima Creo del jefe mundial O será la última No creo que es la penúltima Del jefe mundial De las De la De las De los materiales Para subir a los jefes mundiales Con antimateria Digo es bastante Te ahorra bastante oro Es buena recompensa Y cuando estoy grabando Este video La voz en este video Ya he jugado Dos días seguidos Y no me han dado Ningún otro suministro azul No sé cómo conseguirlos La verdad Pero pues bueno Eso es lo que pasa Que de repente Te lo dan Mágicamente Y luego no te vuelven a dar Como todo en este juego Es bastante aleatorio Pues bueno Muchas gracias a todos Por ver este video También es un video Bastante corto Espero que les haya gustado Recuerden dejar su like Suscribirse Si aún no lo están Tienen mis redes sociales En la descripción Y si llegaste a esta parte Del video Deja Iron Man En los comentarios Y sabré que llegaste hasta acá Y te lo voy a agradecer Y dicho eso Comete un pan Cometme el bolillo Comete el pescado Y nos vemos Hasta la próxima Adiosillo Cara de pillo Fin de la transmisión